Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo de Stardew Valley, una nueva curiosidad, no sé, yo lo acabo de descubrir, no sé si alguno lo sabíais, pero en el Stardew Valley, Stardew Valley tiene una wiki que si os metéis a Stardew Valley wiki, pues os sale esta página que es totalmente oficial y tenía aquí, que no lo sabía, no tenía ni idea, que tenemos un planificador de granja que ya es el que enseñé en su momento y también sube el mapa de tu granja, o sea, vamos a abrir los dos enlaces rápidamente, este es el planificador este que yo enseñé hace muchísimo tiempo que bueno, aquí te explica cómo funcionan los controles, yo nunca lo he utilizado pero puede ser interesante porque a mí es que me gusta ir haciéndolo sobre la marcha la verdad, verlo aquí la verdad es que a mí me cuesta un poquito más, pero a la gente que le guste planificárselo y hacérselo antes de montar lo que viene siendo su granja, o ya tienes tu granja y quiere ir modificándola a ver cómo puede quedar, pues yo creo que puede ser una muy buena solución a tu problema en este caso, ¿no? Hacerlo aquí a tu manera, tenéis todo lo que hay dentro del juego, lo podéis meter e incluso creo que podéis añadir diseños ya hechos y vosotros modificarlo a vuestro gusto, ¿vale? así que nada, esta es la herramienta que ya sabíamos cuál era, el Stardew Planner V2 que ya lo subí y que no sabía que estaba en la página de la wiki, la verdad, eso sí que no lo sabía y el otro enlace que hemos abierto son diseños de la comunidad, gente que sube sus diseños aquí en la página oficial de la wiki de Stardew Valley y que podéis encontrar los diseños como queráis podéis más aquí, mira más reciente, le podéis poner solo descargable con minimapa o completo le dais a completo y se ve el diseño directamente porque si lo ponéis en minimapa se ve así como cuando estás en el juego y lo veis en un minimapa y ya está, ¿vale? pero yo creo que si lo ponéis así en completo podéis ver los diseños y os pone el avance que tiene cada granja por ejemplo, este es el 15 de primavera del año 3, por ejemplo el 9 de primavera del año 1 ¿esto es de año 1? esto está un poco raro, ¿no? a ver, eh... nivel 11,6 horas ¿no ha ido a la mina? ¿cómo? no, no puede ser vale, eso está un poco bugueado pero vaya lo que quería decir que podéis ver todos los diseños y copiar los diseños o inspiraros en diseños que os guste de aquí, la verdad hay diseños muy currados podemos poner lo más lo más valorado ¿por qué? completo minimapa lo más valorado lo más visto a lo mejor vale, lo más valorado no te sale lo más reciente error solicitud mal formada para las entradas vale pues lo más lo más visto por ejemplo lo más visto pues son estas que supongo que las más vistas pues son las que mejores se supone que son las mejores ¿no? yo he intentado subir mi granja la verdad es que no he podido la verdad es que no sé por qué eh... siguiente más antigua más reciente más antigua ostras todas las que hay ¿no? las más recientes aquí hay un montón de de granjitas la verdad claro no hemos ido a la más la más antigua entonces no no es la más vista es la menos vista ¿no? eh... pero por ejemplo esta granjita esto está súper bien y tú ya pues aquí haces captura te la te la llevas y haces tu diseño como a ti te apetezca y la verdad es que está muy guay y si tenéis esos granjas que son súper originales súper guays y eso pues la verdad es que me parece muy buena idea que la propia eh... Stardew Valley Wiki eh... de de visión a esta gente que solamente haces un granjita la subes y listo lo que pasa que yo no sé subirlo la verdad lo he intentado subir no me ha dejado no sé el por qué me pone que ha sucedido un problema no no entiendo muy bien el por qué pero ya está no pasa nada da igual ya lo lo haré en su momento lo lo seguiré mirando y eso solamente enseñaros esto pues que hay granjas de todo tipo por ejemplo esta es la minera y la verdad es que está súper súper guay aunque esto creo que es un diseño que han hecho con el planner vale esto no es una granja original sino esto es un diseño que han hecho con el planner porque si veis los edificios están un poco cortados están un poco como mal mal hechos pero es por eso porque esto está hecho con el aquí veis que tiene ahí un poco de bug está hecho con el programita que os he enseñado antes pero vaya son ideas y vosotros las podéis coger o yo que sé o poneros a pensar a ver cuál os gusta o creo que todas son del planner y la gente las pone como las tiene y listo y tú no puedes subir tu granja original sería un rollo la verdad me gustaría poder subir lo que es mi granja mi diseño pero bueno ya os lo he enseñado lo quería dejar por aquí porque ya que estamos subiendo mucho de diseños y esas cositas pues la quería la quería dejar por aquí para que lo vieseis y que os fuese un poquito más fácil para la gente que estáis empezando y la verdad es que me parece súper súper curioso esta me gusta mucho la verdad esta me gusta me gusta mucho y me parece muy muy bonita aquí tenéis no sé en realidad en qué está basado estos datos pero te pone el oro que tiene la ganancia el género cosas favoritas salud energía no sé por qué te pone te lo pone todo vale monstruos eliminados te pone el número de monstruos que ha eliminado y todo no sé si es que hay que registrarse y mira te lo pone todo no entiendo la verdad mira si te pone con quién está casado los hijos el perro todo todo otra no sabía es súper curioso y es como meter tus datos no estaría estaría guay la verdad tengo que mirarlo a ver cómo se pone y ponernos aquí poner nuestros diseñitos estaría guay en realidad así que lo seguiré mirando lo seguiré descubriendo pero de momento ya tenéis una página la cual podéis encontrar vuestro vuestro diseño y hacerlo a vuestro gusto así que espero que os haya gustado que dejéis un like os suscribáis si es el primer vídeo mío que veis y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao